Pero ahora hay nueva pista, hay una serie de modificaciones, no hubo más remedio que suspender la fecha pero probablemente sea el próximo fin de semana según lo que nos acaban de anunciar después de todas estas notas. Tuvimos una charla con Hugo Arrube, el dirigente, activísimo dirigente del Unión Motoclub Salto que nos explicaba un poco la cosa, vamos a escucharla. Música Con Hugo Arrube del Unión Motoclub, ¿hubo que suspender la fecha? Sí, finalmente se agotó todos los recursos, pero el clima nos jugó una mala pasada y si bien es cierto que todavía no ha llovido, la pista, tenemos la alegría de poder decir que fue homologada finalmente por Federación pero digo, todavía quedan algunos charcos importantes de agua y bueno, íbamos a esperar que se seque un poco para poder entrar con las máquinas. Entonces, si no podíamos entrar a terminarla con la máquina y las reparaciones que había que hacerle correspondiente, era imposible poder competir el domingo. Bueno, la buena noticia es que está homologada la pista, pero además la gran noticia es que tenemos una pista y que aparentemente el terreno es el que corresponde para este tipo de disciplina. Sí, mirá, digo, ayer tuvimos reunión directiva y desde la semana pasada, desde que se confirmó, digamos, la adquisición del nuevo terreno, no hemos tenido más que opiniones positivas, digamos, de todos los pilotos, han quedado todos conformes con el suelo y bueno, ya te digo, de acá además, seguí quemando etapas como hablábamos el año pasado con el proyecto que hizo este club y bueno, tratar de que el tiempo nos acompañe y poder confirmar oficialmente, porque todavía no lo tenemos oficialmente, el domingo próximo, el otro domingo, digamos, para poder realizar la fecha, ¿verdad? Hay mucha expectativa en salto, lo que no se sabe es que es el nuevo circuito. Yo he notado en la calle que la noticia pega muy bien, es decir, una vez más mejorando y con muchísimo trabajo que le ponen a ustedes, ¿no? Mucho lomo de los propios dirigentes e incluso algunos pilotos que colaboran con el trabajo en la pista, ¿no? Sí, eso es verdad, hay que destacar el apoyo también y colaboración de pilotos y mecánicos que se han puesto a la disposición de esta directiva y bueno, está, sí, sin lugar a dudas, digo, estamos todos entusiasmados, ya te digo, el objetivo, lo habíamos hablado en otras oportunidades de poder cumplir con la fecha, pero si Dios quiere, creo que esta semanita nos va a dar a nosotros tiempo para preparar todo como corresponde y presentar una pista acorde a las circunstancias y como salto merece. Hay los pilotos nuestros también para poder meter un poco más de horas de entrenamiento y familiarizarse con el piso y bueno, está, y de alguna manera ir diagramando actividades que se van a realizar en vísperas de la competencia justamente para promocionar no solamente la competencia, sino también el circuito y lo fácil de llegar. Que se vaya expandiendo un poquito más la sociedad salteña, el gran esfuerzo que hace el Unión Motoclub, salto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, que es un gran esfuerzo de todos, de todos los que integramos la familia del Unión Motoclub. Tenemos un padrón que cada vez aumenta más, si bien hay escuderías privadas que traen pilotos contratados de otros departamentos, también tenemos la satisfacción de poder decir que han habido pilotos de otros departamentos que se han arrimado y se han afiliado también al club para competir por el Unión Motoclub, o sea que eso de alguna manera habla a las claras del trabajo que se está haciendo, siempre quedan cosas para hacer, y bueno, por ese camino es el que vamos, ya te digo, la expectativa está planteada, postergada, digamos, una semana, pero sin lugar a dudas que después de la gran performancia que tuvieron los pilotos salteños en Bella Unión, venimos con un ánimo y con un estímulo bastante importante, ¿verdad? Ojalá que la federación confirme la fecha y que el tiempo ayude. Suerte. Bueno, muchísimas gracias, gracias a vos por el apoyo y por estar siempre, y sí, creo que sin lugar a dudas, ya la semana que viene, a más tardar antes del miércoles, ya estaríamos confirmando la fecha oficialmente. Gracias. 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 Gracias.